hola qué tal cómo están bienvenidos mi nombre es lupita wittron colaboradora de cherry and cake y en esta ocasión les quiero compartir cómo decorar este pastel con temática de día de muertos espero que les guste y acompáñenme a ver el vídeo los productos que vamos a utilizar para realizar este proyecto son royal icing en tono blanco cake gloss fondant de chocomenta colorante en gel premium negro azabache pegamento tradicional color en gel rosa neón rainbow elegant en tono plata shiny lace en tono plata matizador neón amarillo naranja y azul glitter rainbow en tono violeta vamos a utilizar también unos moldes de silicón este de rosas y también el de calavera vamos a estar trabajando sobre nuestro tapete para fondant vamos a utilizar un rodillo herramientas para fondant y pinceles y comenzamos voy a utilizar en color plata de vamos a agregar una cucharada de nuestro producto en un recipiente limpio y seco y también vamos a añadir dos cucharadas de 15 mililitros de agua purificada también vamos a añadir un cuarto de cucharadita de glicerina con ayuda de una espátula o una palita vamos a mezclar perfectamente bien hasta que se integre bien el producto y todos nuestros ingredientes vamos a obtener una consistencia espesa tipo gelatinosa y así es como vamos a trabajar en esta ocasión este proyecto voy a utilizar este tapetito que es de una calavera y lo que vamos a hacer es aplicar sobre nuestro tapete pero este procedimiento lo pueden hacer con cualquier otro tapete para encaje de azúcar de esta manera vamos a ir aplicando y después vamos a retirar con una espátula o una raspa vamos a retirar todo el excedente del producto para que nos quede nuestro encaje muy lindo una vez listo vamos a dejarlo secar el tiempo de secado va a depender mucho del lugar o de la ciudad en donde estemos yo lo dejé secar toda la noche aproximadamente unas ocho horas y después una vez que esté seco vamos a ir notando que se comienza a despegar solito sin necesidad de forzarlo vamos a voltear nuestro tapete y con mucho cuidado vamos a desprender el encaje y así es como queda ahora lo que voy a hacer es extender fondant de color blanco en más o menos unos dos milímetros y vamos a aplicar pegamento comestible tradicional con ayuda de un pincel para poder pegar nuestra calavera es muy poquita cantidad lo que se aplica no hay que hacerlo en exceso para evitar que se resbale nuestro encaje únicamente colocamos sobre el fondant y ejercemos una presión suave para que se adhiera perfectamente bien una vez listo con ayuda de un cuchillito de plástico vamos a ir recortando todo todo el contorno de la calavera y retiramos el excedente ahora voy a extender fondante color rosa neón el cual ya teñí vamos a extenderlo de igual manera a dos milímetros de grosor y con ayuda de un cortador para galletas que esté un poquito más chiquito que el diámetro de nuestro pastel vamos a cortar en esta ocasión voy a utilizar este stencil hay que aplicar un poquito de manteca vegetal en la parte de atrás para que se adhiera al fondant ok y pasamos el rodillo suavemente una vez listo vamos a medir más o menos el centro y qué cantidad vamos a pintar en este caso voy a utilizar glitter rainbow que es una diamantina en crema de este hay 18 tonos que están padrísimos únicamente con ayuda de nuestros dedos vamos a ir aplicando por todo el contorno de nuestra base y con mucho cuidado retiramos el stencil así es como nos queda y se ve muy linda una vez listo vamos a pegar nuestra calavera con un poquito de pegamento colocamos de esta manera y presionamos ligeramente de este lado ya tengo mi pastel previamente cubierto con el fondant teñido en color negro azabache también en la base coloque o el listón rainbow elegant en tono plata que le da una vista increíble ahora voy a aplicar un poquito de pegamento en la parte de arriba para pegar nuestra decoración con mucho cuidado para evitar que se manche una vez seco ya no nos va a manchar pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado ahora vamos a mezclar estos dos productos el cake gloss y matizador neon light en tono azul en un godete voy a aplicar una cantidad de cake gloss y vamos a ir agregando matizador en este caso voy a hacerlo con tono azul pero en neon light hay cuatro tonos además de que también hay colorantes en gel neon y les voy a mostrar aquí como es que brilla padrísimo cambia el color y se ve muy muy padre ahora lo que vamos a hacer es pintar el área blanca de la calavera con ayuda de un pincel muy delgadito vamos a hacerlo con mucho cuidado porque lleva pues a espacios muy pequeñitos que hay que ir detallando poco a poco así es que tengan mucha paciencia una vez listo quiero mostrarles qué hermoso se ve cuando apagamos la luz ahora vamos a utilizar royal icing en consistencia firme aquí le voy a agregar matizador neon light en tono naranja y vamos a agregarle una cantidad generosa para que nos dé el efecto y brille en la oscuridad una vez que agregamos el producto vamos a mezclar perfectamente bien para que se integre voy a utilizar una manga pastelera con una duya del número 3 es una duya lisa y vamos a ir marcando un contorno con nuestra manga y nuestro royal icing vamos a hacerlo de esta manera presionando y jalamos vamos a marcar todo el contorno y también el borde del pastel en la parte de abajo de esta manera la duya ya es opcional pueden utilizar una duya de estrella y ahora lo que voy a hacer es aplicar matizador neon light en tono amarillo en un poquito de fondant así es como queda este tono y vamos a formar unas florecitas para poder decorar nuestro pastel una vez que llenamos todo nuestro molde con fondant vamos a desmoldar de esta manera vamos a ir pegando las florecitas de manera intercalada aplicando un poquito de pegamento tradicional y listo así es como queda nuestro proyecto totalmente terminado todos los detalles aquí se ven de cerquita la parte del borde el rainbow elegant el shiny lace que luce maravilloso espero que les haya gustado este proyecto que se animen a practicarlo a probar los productos que cherry and cake tiene para nosotros porque realmente tiene productos totalmente innovadores y de muy buena calidad y aquí viene la magia así es como se ve en la oscuridad como brilla nuestro matizador neon light se ve padrísimo espero que pronto puedan probarlo y pues bueno cualquier duda que tengan estoy para servirles no olviden seguirnos en las redes sociales y muchísimas gracias hasta pronto